Hola chicos, problema de trigonometría en 11. Hallar el valor del ángulo A dado por las relaciones siguientes. Primera relación, primera relación. Coseno de A es igual al seno de 45 menos A medio. En el vídeo siguiente hemos visto que el coseno de un ángulo es igual al seno de su complementario y viceversa. Entonces, decimos, si un coseno es igual a un seno es que estos ángulos son complementarios. Es decir, que juntos suman 90 grados. Ponemos ángulo A sumado con todo este ángulo 45 grados menos A medios todo ello es igual a 90. Quitamos el paréntesis y queda A más 45 menos A medios es igual a 90. Sumamos las A que serán A menos A medio. Es decir, A menos media A menos media A va a quedar media A. Es decir, A medios. Y si no lo haces con denominadores verás como te da lo mismo. Y el 45 que está sumando pasa restando con lo cual 90 menos 45 es 45. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando y tenemos que A es igual a 2 por 45, 90. ¿Será cierto aquello? Bueno, vamos a ver. Coseno de 90. En nuestra circunferencia laboratorio o más bien dicho huevo laboratorio tendremos que dibujamos un ángulo de 80. El coseno es esto. Si aumento el ángulo yendo hacia el 90, por ejemplo con 85, el seno acaba de empequeñecer. Y si me voy arrimando a 90, llega un momento en que este segmento clen, 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 se reduce a un punto que es 0. O sea, seno de 90, sí, coseno de 90, sí que es 0. Este ángulo, ¿qué ángulo es? 45 grados menos A medios. 90 medios es 45. 45 menos 45 es 0. O sea, seno de 0. ¿El seno de 0 es también 0? Vamos a ver. Si aquí en vez de coger 0 cogemos, pues, 10 grados. Decimos, el seno es esto. Hago más pequeño del grado y el seno se va empequeñeciendo hasta que llega a 0 grados y el seno se ha empequeñecido hasta un punto, quiere decir que es 0. Efectivamente. Seno de 0 es 0. Se cumple la igualdad 0 que es igual a 0. Y también se cumple que el 90 es complementario del 0 porque 0 y 90 son 90. Bueno. Siguiente cuestión que nos plantean. Así que hemos dicho aquí, nos preguntaba por el valor de A, ¿no? Pues ahora decimos que A A es igual a 90 grados. Vamos a por el segundo. A ver cuánto vale A en el segundo. Lo mismo la cotangente y la tangente. A ver. Vamos a hacerlo rápidamente. Una muestra de que la tangente de un ángulo es igual a la tangente de su complementario. Vamos a coger dos complementarios fáciles. El de 30 y el de 60. Para que se vea. Si cogemos esto dividido en 3. Una cosa así, ¿no? Pues tenemos aquí el de 30 y tenemos aquí el de 60. El de 30. Y nos dice, sería este, si llamamos A a 60, si llamamos A a 60, sería A medios 30 y A 60. No sé por qué me da la sensación de que sí que van a ser esos valores. Es decir, que nos hemos adelantado, que en vez de haber puesto el ejemplo de 30 y 60, debiéramos haber puesto, por ejemplo, el de 40 y 50. Vamos a ponerlo porque sí, ¿no? El de 40 y 50. Que también son complementarios. Pero no están en la proporción de medio a uno. Por la mitad sería exactamente el 45. Bajamos un poquito para el de 40. O vamos a poner de 35 y 55. Venga. Bajamos un poquito este de 45. Lo bajamos 10 grados. Se nos quedaría aquí el 35. Y al de 45 lo subimos otros 10 grados. Y tenemos aquí al de 55. 35 más 55 serían los 90. Vamos a ver que la cotangente de uno es la tangente del otro. O es igual a la cotangente del otro. La tangente de 35, por ejemplo. La tangente de 35 tú sabes que es esto. Desde aquí hasta aquí. Vamos a llamarlo AB. Y la cotangente del de 55 sería esto. Es fácil demostrar que este triángulo es igual a este. en cuyo caso AB sería igual a JH. La tangente de este de 35 es igual a la cotangente de su complementario del de 55. Pues entonces decimos si se cumple también entre vosotros es que sois complementarios. Es decir, si sois complementarios es que A medios más el otro más A sumáis 90. Que eso es por definición ser complementarios. Y ahora ya os creo que va a resultar fácil A medios más A pues sería el A que hay un 1. Ponemos un 2 tenemos que poner 2 aquí y tenemos A más 2 3 A medios. 3 A medios es igual a 90. 2 por 90 sería 180 igual a 3A y el 3 que pasa dividiendo pues se queda 180 entre 3 60 efectivamente como habíamos demostrado al principio en haciéndonos los inocentes la cotangente de A medios la cotangente de A medios que sería la cotangente de 30 la cotangente de 30 que sería esto la cotangente esto sería igual a la tangente de 60 que sería esto lo mismo habría que demostrar la semejanza que no es muy difícil de este triángulo con este otro con este otro y entonces tendríamos que este cateto es igual a este cateto cotangente de 30 es igual a tangente de 60 ¿de acuerdo? luego los ángulos el ángulo que nos pide es A igual a 60 lo ponemos aquí segunda solución que A es igual a 60 grados vamos al siguiente lo mismo una tangente igual a una cotangente es porque sus ángulos son complementarios y por lo tanto han de sumar 90 así que cogemos el primero que es 45 grados más A más otro A es igual a 90 A más A 2A 90 menos 45 45 de donde A es igual a 45 medios que si lo quieres poner en grados con decimales pues sería igual a 22 coma 5 perdón 22 coma 5 grados y si lo queremos poner con minutos sesagesimales serían los mismos grados 22 grados y 30 minutos sesagesimales o sea cualquiera de estas dos respuestas nos valdrían para el valor de A en esta expresión vamos a poner esta a mi es que me resulta más clásica chico todavía no me he habituado a esto que suele ser lo que manda hoy que son las calculadoras así que A igual a 22 grados 30 minutos el medio grado y en este coseno y seno ya habíamos visto por el primer ejercicio que eran también por ser complementarios entonces la suma de los dos tiene que ser igual a 90 4A más A que son 5A es igual a 90 de donde A es igual a 90 partido por 5 pues ¿cuántas son? 40 18 ¿no? 90 entre 5 1 por 5 es 5 4 y 8 por 5 es 8 aquí el ángulo A es 18 grados 1 60 22 30 18 ah y el primero 90 ¿de acuerdo? venga hasta luego chicos